Si no ya está escrito, y mi carta boca arriba, porque aquí de poco vale, mis nociones de a mi vida. Y aunque llevo mucho tiempo, intentando predecirte, mis visiones de futuro, por febrero no me sirven. Es quizás ese misterio, el que no me deja irme. Y volveré a preguntar, por la inquietud de un príncipe antes, si han pasado mi consulta, en todo lo que encontraré, si es verdad que las estrellas pueden marcar tu camino, porque fueron las estrellas quienes me trajeron contigo. Si es verdad que los he chizado, pueden durar muchos años, porque el tuyo todavía no he conseguido olvidarlo. Y ahora tengo que marcharme, mi presente ya ha pasado, y mi futuro lo tiene, querido cliente, en la palma de tu mano. Y mi futuro lo tiene, querido cliente, como siempre, como siempre, como siempre, en la palma de tu mano. ¿Qué está pasando? ¡Viva! ¡Qué estoy sintiendo que los espíritus se meten en mi cuerpo! ¡Qué está pasando! ¡Arriba, familia! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias, familia! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! ¡Gracias!